El presidente Santos le ha enviado un avión para reunirse con él. Recuerden que hoy cumple 17 días en huelga de hambre y evidentemente tiene un cuadro de pérdida de peso, a pesar que está consciente, a pesar que está estable, está ubicado en tiempo y espacio, pues evidentemente no está en condiciones de someterse a un traslado de esa forma, en unidades militares, en unidades policiales y colocarlo en un sótano en forma insalubre. Eso puede generar un tema de salud irreversible. Lo hemos tenido la posibilidad de ver durante todos los días. En la mañana va un abogado, en la tarde va otro. Estamos permanentemente en contacto con él. Es muy lamentable que esa presencia no sea médica, porque nosotros no estamos en capacidad de certificar un diagnóstico de su salud, pero al menos le vemos estable. Lo importante es que la ha venido a prestar su apoyo humanitario, a prestar su apoyo solidario. Nos hemos reunido amplísimamente, hay todo un protocolo de actuación estratégico conforme a las leyes venezolanas. No se trata de confrontar, se trata de lograr la libertad de los presos políticos y ese es nuestro anhelo.